...el taller vendiendo la finca. Habló con mi abuelo y se lo contó todo. Yo me enteré por casualidad. ¿Y no sabe dónde está enterrado ese cadáver? Si lo supiese hace tiempo que lo hubiera desenterrado y tirado al mar. Pero ya entonces el abuelo no se acordaba dónde lo enterró, imagínese ahora. Una sola pregunta. Si no fuera por eso, ¿dejaría al abuelo vender? Alicia, yo quiero a mis paisanos y sé que les estoy perjudicando. Por otra parte, la ampliación del taller ya era una ilusión de mi padre que yo he heredado. Juan, no deje solo al abuelo. ¿Por qué? No debo decírselo, pero no le deje solo. ¡Ingrid! ¡Ingrid! Hola, papá. Hola, hijo. ¡Ingringo! ¿Y mamá? Tomando el sol. ¿Cómo estás, cariño? En un apuro. Me dijeron los niños que te habían visto hablando con unos señores en el hotel. Sí, ya te contaré. Necesito que me ayudes para esta noche de organizar una fiesta en un apartamento. ¿No puede ser aquí? ¡Hombre! ¿Y los niños? ¿Y tú? Nos iremos a casa de una amiga. Habrá que preparar esto. No quiero que sepan que estoy casado. ¿Por qué? No miras a decir que una sueca puede ser celosa. Mi padre era sueco, pero mi madre no. ¿Era italiana? Noruega. Ah, entonces se comprende que seas celosa. Sí, claro, claro. Hotel Olmoro era noruego. Lo importante es que me busques dos suecas fenomenales para esta noche. Pero si las suecas que vienen aquí son todas muy mayores. Yo te conocí aquí. En fin, arregla las cosas como puedas. ¿Para qué hora? Pues digamos a las nueve. De acuerdo, a las nueve. ¿Qué hora es? Las nueve pasadas. Tarde, tarde, tarde. ¿Y las mujeres? No tardarán. Dos suecas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mujeres! Estaban a unos kilómetros en un camping cerca de aquí. ¿Vienen debidamente aleccionadas? Tienen instrucciones de devorar a Juan en cuanto le vean. El caso es que no salga de aquí en toda la noche. Y se han prestado a eso, cobrando. Cuando les conté el plan, ¿querían pagar? ¡Ay! ¡Hay mujeres para todo! Y en cuanto esté distraído con las suecas, nosotros apure el abuelo. Eso. Usted nos acompañará. Conoce el pueblo y ese Juan es capaz de llevarse al viejo a dormir a otro sitio. La contraseña para irnos será... Hace buena noche. ¿Nos vamos a tomar el fresco? Hace buena noche. ¿Nos vamos a tomar el fresco? No está mal. Abra usted, don Felipe. Será licio. Sí. Hace buena noche. ¿Nos vamos a tomar el fresco? Hace buena noche. ¿Nos vamos a tomar el fresco? Pobre hombre. ¿Y le ha pillado sin cenar? De esta no pasa. Y es que el pobrecito tiene tan pocas chichas. Whisky, please. ¿Cuál? 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 ¿Español? Don Felipe, intervengo. Sirvo whisky, ponga discos, caza ratas. Pero déjeme en paz. ¡Ay, otro! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Que este no es Juan! ¡Qué escándalo! ¿Este no es Juan? No, don Felipe, Felipín, para ti. ¡Venga! ¡Flaming Cuyulé! Lo siento, don Felipe, le han confundido con Juan. ¿Y por qué van a confundirme? Es que yo no soy besable. Sí. ¡Ah! ¡Otra vikinga! ¡Vikinga querida a mis brazos! ¿Ing? Mi nombre es Felipe, pero puedes llamarme Olavo. Don Felipe, no, no, no las canse, que cuando llegue Juan las va a pillar desganadas. ¿Sabe lo que le digo, Galpaña, mañoso? Que a mí, Juan, la inmobiliaria y la nueva ordenación de la plaza de Colón... Ven, ven, nórdica, ven, que vas a ver de lo que es capaz un español, por muy bajito que sea. ¡Amada mía! ¡Mira por dónde la noche va a ser completita! De modo que una fiesta de despedida. Se han rendido, se marchan y quieren festejarlo. ¿Sabe que no me fío nada? Eso me han dicho que le diga. Juan, yo no sé taquigrafía. Ah, pero las secretarias lo necesitan. Es que yo no soy secretaria de nadie. No sé cómo terminará la noche, pero quiero que sepa que yo vine aquí para colaborar a convencerle de que vendiese la finca de su abuelo. No siga, no tiene nada que confesar. Y no se preocupe que esta noche no pasará nada. A no ser que esos dos tíos quieran envenenarme. No, hombre. Vamos, no creo. Bueno, no sé de dónde lo habrá sacado, pero vale. Gracias, gracias, Galpaña, por prestarme este acuendo más acorde con las circunstancias. Pero creo que nos precipitamos siempre en la improvisación española. Por eso nos ha gustado tanto entrar en el mercado. Claro. Calle, Galpaña. Deberíamos quedarnos usted y yo solos esta noche con las suecas y ensayar con ellas el plan previsto que algo nos puede fallar, Galpaña, hijo. Y ya mañana, o pasado mañana, o a la semana que viene, que con estas chicas nunca se sabe. No. Que son muy duras. Ya les he dicho que no tienen que ser tan impulsivas. Si les reciben como a usted, se va a dar cuenta del truco, poco a poco. Y cuando yo saque el pañuelo del bolsillo... A por él. Las pobres son tan naturales, tan libres. Sí, sí. ¿Cuál bestezuela selvática? Sobre todo la última que ha venido. Esa, esa, eso. Esa es Alicia. ¿Qué trae a Juan? Vamos, don Felipe. Adelante, adelante. Pasen, pasen. Están ustedes en su casa. Pasen, por favor. Mire usted, señor gerente, ¿quién ha venido? Hombre, qué lata, qué ilusión me hace. Creíamos que no quería usted venir. ¿Y por qué no? ¿Me han mandado una emisaria? Claro, lo mejor de la producción nacional. Pero que me dice del material importado. Sueca, sueca B y sueca C. Este es Juan. ¡Oh, Juan! Español guapo. I don't speak Spanish. Do you speak English? No nada, no speak English nada. Pero aquí está papá Felipe. Que le acaban de dar un premio en la Argentina por simpático. ¡Venga, música! ¿Bethoven? Bueno, que entro también. ¡Ja, ja, ja! A la pequeña bailaja. ¡Va, vay, vay, vay! Al oscuro, pucho al oscuro, nena. A ver, ¿quién es mi pareja? Me encanta bailar. Y a mí también. O sobran suecas o faltan celtíberos. No se preocupe, ahora verá. Atención todos. Cuando dé la palmada, cambio de pareja. ¡Ya! Oiga, 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 oiga. Que han dado la palmada, haga el favor. Que yo vamos a hablar. Son las rubias, las necesito, pares. ¿Por qué has venido? Recuerda que mi madre era noruega. Quiero saber qué pasa aquí. Pero podías haber estropeado todo. La verdad, no les entiendo. ¿Qué pretenden ahora? Pero es que no está claro. Cegarte con esas suecas. Sí, pero ¿con qué propósito? Perdón. Oiga, por favor, con permiso. Oiga. Un momento. Esto está muy divertido, pero... ¿Y si jugásemos otra partidita? ¿Está usted mal de dinero? No, pero es que yo así no me divierto. ¿Cómo? ¿Que no se divierte usted así? ¡Calpaña! Mándeme, señor gerente. A ver, un futbolín aquí para el caballero. Sí. Juanito, muchachos, está dormido. Como si fuera su padre. Después de un 7 de julio en Pamplona, lo mejor que hay son unas señoras como estas. Si quiere usted, le presto una de las mías. Es Camila sueca, no tan rubias. Nada, se las teñimos de verde. Pero bueno, entre pasar una noche con dos suecas y una partida de cartas. Hombre, no cabe la menor duda. La partida de cartas. Pero es que hay suecas del norte que esas son muy frías, ¿verdad? Que nada, a ver, estas son suecas que vienen en piezas y las terminamos aquí. Precisamente son de un animado. Sí. Que no decaiga. No lo entiendo. Mi abuela que a los 20 años se fue al barrio chino de Barcelona y volvió a los 30 con 20.000 duros de los de entonces en una cartilla de ahorros, decía que un beso debe durar lo que una pudiera contener la respiración. Es que estas están acostumbradas a bucear. No te pases. ¡Qué celos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le ha parecido? ¿Qué tiene que decir ahora, eh? ¿Qué cuánto ponemos de resto? Yo he traído la baraja. ¿Qué baraja? Para mí, baraja. Venga. Galpaña. Si yo le pongo una señora de estas y la sota de bastos, ¿qué elige? Hombre, es que si elijo la sota de bastos es que no veo o es que en cierto aspecto estoy dejado de la mano de Dios. Nada, hemos equivocado el género. Esta fiesta la debíamos haber organizado con suecos. Ni mucho menos, señor gerente. El tipo es que es un vicioso del juego. Eso es todo. ¿Y no será que a estas chicas se les ha acabado la pólvora? Sí, comprobar. Compruebe, compruebe. ¡Stop! Señorita sueca, béseme usted. Ay, salgamos a la terraza.